Hola como están Dreamers, muchas veces la escuela o el colegio solía ser algo aburrido o cansado, pero les aseguramos que con las maestras y maestros que verán hoy, hubiesen deseado no faltar ni un solo día. A continuación les traemos a algunos profesores y profesoras que dejaron impactados a sus alumnos con su belleza e inteligencia. Antes de iniciar no olviden dejar su like en el video, suscribirse al canal y llenarse de buena energía. Ahora si, empecemos. La profesora Park Yun-seo ha llamado mucho la atención en las redes sociales después de que sus fotos durante una conferencia se filtraran en internet. La maestra se graduó de la Universidad de Busan en Corea y a menudo se une a muchos eventos y conferencias en varias universidades. Park Yun-seo también trabaja como maestra de ceremonias y modelo. Dreamers, seguramente a muchos de ustedes no les gustan las matemáticas, pero podemos afirmar que con la maestra Oksana Neves Zelaya les encantaría resolver problemas y ecuaciones de cualquier tipo. Uno de sus alumnos la grabó mientras la profesora rusa daba clases y el clip de YouTube alcanzó miles de reproducciones y comentarios que elogiaban a la gran belleza de la chica. El italiano Pietro Bocelli se transformó en un fenómeno de internet luego de que se difundieran imágenes suyas realizando una lectura en medio de su clase. El joven maestro es ingeniero mecánico e investigador de una universidad de Londres, donde también fue profesor de matemáticas. Además de su amplio currículum académico, el docente es modelo profesional. Natalia Nats cautivó el corazón del internet por su dulce aspecto y su forma de impartir clases. Así es, además de su bello y delicado rostro, la maestra es conocida por enseñar de forma interactiva y amorosa a sus estudiantes. Cada mañana los recibe con un afectuoso saludo. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Eva Lu es la consejera escolar y maestra de un colegio estadounidense. Es conocida como la profesora más atractiva y en forma del mundo. Tiene innumerables logros deportivos y parece demasiado joven, tanto que a veces ha llegado a ser confundida con sus estudiantes. Sus alumnos dijeron que tiene un carácter muy amable. La historia de la hermosa Nina Sky es bastante particular. Ella era una profesora de preescolar en una escuela religiosa de Estados Unidos. Dar clases le apasionaba mucho, pero consiguió un trabajo secundario ya que su sueldo como maestra no era suficiente. Lo que llamó la atención de los padres de familia y de las autoridades de la institución es que en su segundo trabajo se dedicaba a grabar películas para adultos. La chica afirmó que tenía vocación para ambos empleos, pero lastimosamente fue despedida de la escuela ya que no cumplía con los valores que predicaban. Jessica Vanessa era maestra de preescolar hace un par de años, pero decidió cambiar su estilo de vida por completo después de que uno de sus videos haciendo twerking se viralizó. Desde ese momento se convirtió en una estrella del Vine y Tik Tok. En varias entrevistas ha dicho que le gustaba mucho su trabajo con los niños, pero ahora gana mucho más. Nicolás Ferroni trabajaba como profesor de historia en un colegio de Estados Unidos. Tiene 17 años de experiencia y ganó muchos premios importantes por su rol como docente debido a sus técnicas de enseñanza únicas e inspiradoras. Además de su gran trabajo como maestro, llama la atención por su excelente estado físico y su buen rostro. Los videos de la modelo Neiva Mara dando clases se viralizaron por todo internet ya que encantó a los cibernautas con sus atributos físicos. Lastimosamente solo se trató de una campaña que la española utilizó para crecer en redes sociales y no ejerce la docencia en realidad. Pero sin duda ninguno de nosotros faltaría una clase de esta hermosa modelo. Y bueno Dreamers, esperamos que este video les haya hecho querer regresar a la escuela o colegio. Existen muchos maestros que día a día se esfuerzan por enseñar e inspirar a sus estudiantes de la mejor manera. ¿Cuál fue el maestro o maestra que más les gustó? Déjenos saber en los comentarios. Tampoco olviden dejar su mega like, suscribirse a este canal, a nuestro canal de Dreaming TV y a nuestro canal secundario Apocalipsis Games. Activen la campanita de notificaciones para que estén al tanto del contenido increíble que les tenemos preparado cada semana. También pueden seguirnos en nuestras redes sociales que les dejaremos en la descripción. Cuídense mucho Dreamers y nos vemos en el siguiente video. Adiós. ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video.